Estamos con Mauricio Petri, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Martín. Bueno, se acerca el 25 de mayo. Bueno, ¿qué actos van a ver? Bueno, la verdad que está previsto para el 25 de mayo un gran desfile cívico-militar y obviamente estamos cursando las invitaciones a todos los vecinos para que se acerquen. Es a partir de las 15 horas y esperamos contar con la presencia de todos los vecinos de San Martín. ¿Dónde va a ser? Y va a ser acá justamente entre calle Bulón Sumer y Alén y va a terminar en un evento que se ha preparado y que se va a preparar en el Museo de las Bóvedas. Recién estábamos conversando acerca de las invitaciones. ¿Van a haber invitaciones nacionales, provinciales? Y siempre que haces un evento de esta magnitud, pensemos que van a desfilar un montón de unidades militares más los chicos de las escuelas que le dan un poco el colorido a la cuestión, equipos deportivos. Siempre se cursan invitaciones a nivel provincial y a nivel nacional. Bien. Bueno, ¿cómo marcha, digamos, la organización? ¿Qué expectativas tienen? Y bueno, cada vez se van acortando los tiempos, ¿no? Cuando haces un evento de diversa magnitud, en este caso es un evento que ha comprometido muchas áreas del municipio, por eso si lo tenés que catalogar un gran evento, te van surgiendo cuestiones que las tenés que resolver y bueno, y los tiempos se te van acortando. Recién mencionaste, bueno, parte del desfile, ¿qué otros eventos van a haber dentro del desfile? Desfile, me imagino que van a desfilar la escuela, todo eso. Van a desfilar escuelas, van a desfilar jardines maternales, van a desfilar también veteranos de Malvinas, van a desfilar centros tradicionalistas, o sea, el desfile tiene centros de jubilados, tiene una participación social masiva y lo bueno de esto es generar hechos donde todos los vecinos podamos involucrarnos y la verdad que todos los vecinos quieren estar, ¿no?